Los nuevos hábitos culturales juveniles, en particular en el consumo de información, interpelan y desafían la acción social y política como vector fundamental para superar el neoliberalismo en todos los campos. Veamos un ejemplo. Una de las principales conclusiones que arroja el anuario 2023 del Centro de Investigación sobre la Opinión Pública y la Sociedad de la Universidad de Zürich es que en Suiza, pese a ser uno de los países más ricos del mundo, uno de cada dos de sus habitantes es un indigente mediático, es decir, una persona que poco o nada consume medios tradicionales de prensa y que, por ende, está a menudo subinformado o desinformado. Este fenómeno es producto del predominio de nuevas formas de informarse cada vez más superficiales que marcan un creciente desinterés por la información de contenido. Esta situación se repite a lo largo del mundo. Es una realidad que con agudeza analizan los editorialistas del mensuario Le Monde Diplomatique en su artículo Un periódico no alineado, publicado en la edición de noviembre de 2023, el cual invitamos a leer por el valor de las importantes pistas que entrega sobre la vigencia que mantiene un periodismo con análisis a profundidad, que brinda contextos sobre los poderes que están detrás de uno u otro suceso que afecta a las sociedades en su conjunto. La grieta entre las personas informadas y las demás aumenta aceleradamente. Los indigentes mediáticos en Suiza representan el 43% de la población y son sinónimo de pobreza, escasez o subinformación con respecto al acceso y consumo de medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión. Por ejemplo, los jóvenes de menos de 25 años solo consumen 7 minutos de noticias al día y en sus teléfonos celulares. Según los autores de la investigación referida y que vio la luz el pasado 30 de octubre, el periodismo informativo está perdiendo su impacto social. Abro comillas. ¿Por qué esta realidad constituye un problema? En términos democráticos, los indigentes mediáticos tienden a aislarse de los debates y a dejar de participar en las votaciones políticas, las cuales juegan un papel muy importante en la democracia directa de Suiza. En este país se vota, casi sin excepción, cuatro veces por año y la ciudadanía decide regularmente en las urnas los grandes temas de la política nacional, departamental y municipal. Cierro comillas. Según Bach, la participación electoral es del 70% entre las personas que utilizan significativamente los medios de comunicación tradicionales, periódicos, radio y televisión. Pero cae el 30% entre los indigentes mediáticos que recurren como máximo a noticias de diversión, de sociedad o de los denominados hechos diversos. Estas últimas constituyen información parcial o desinformación que también contribuye a desmotivar la construcción de otras formas de sociedad no capitalistas, producto de la acción directa. Otras economías, como base para ello, serían retos que sociedades bien informadas podrían encarar. La caída de la audiencia constituye uno de los tres problemas que amenazan al periodismo a nivel global. Los otros son el bajo nivel de confianza hacia los medios y la inestabilidad laboral en los medios, fundamentalmente producto de la caída de ingresos por publicidad, ahora casi monopolizada por las multinacionales en la web. El informe comentado reúne datos de seis continentes y 46 mercados. Para comprender el uso del concepto de mercado, con el cual se reemplaza al de país, es importante ver cómo Thomson Reuters, una de las transnacionales de la información más grandes del mundo, a fines de 2020 ya constituía uno de los tres monopolios editoriales más importantes. Su portafolio fundamental consiste en servicios de asesoramiento jurídico a gobiernos, bufetes de abogados y grandes empresas, y en el presente solo un pequeño porcentaje de su actividad empresarial se enfoca en una agencia de noticias clásica. Desde la perspectiva de Reuters, como de muchísimas otras corporaciones de la información, un país cualquiera cuenta solamente en términos de oportunidades comerciales, y esto tiene implicaciones muy serias para la dinámica periodística. En otras palabras, ya no se trata de informar, sino de vender noticias. Son estas las realidades de un mundo cambiante en el cual el acelerado ritmo de la vida diaria que impone el capital, así como también el reto de sobrevivir a como dé lugar, niegan el espacio para la reflexión, para la lectura pausada, para el debate público, para imaginar alternativas. Una realidad, esta de no tener tiempo para la lectura, esgrimida como razón por quienes desisten de suscribirse a periódicos como Le Monde, Diplomatique, Edición Colombia o Desde Abajo, ya que les demanda, para poderlos degustar, cierta tranquilidad traducida en tiempo. La revisión de este informe del Centro de Investigación sobre la Opinión Pública y la Sociedad de la Universidad de Zúrich, que además trae pistas sobre las plataformas más consultadas según edades, permite concluir que uno de los retos que tienen los movimientos sociales en todas partes, es dotarse de fuertes sistemas de comunicación, que integren el papel y lo virtual, lo escrito, lo oral y lo visual, para comunicarse con sus sociedades proyectando, además, constantes procesos formativos que les permitan ganar en cohesión y voluntad de lucha. Es este un proceso en el cual los movimientos sociales deben difundir y lograr, por medio de constantes campañas, un creciente número de personas suscritas a sus publicaciones periódicas en papel, garantizando así su autonomía y perdurabilidad en el tiempo. Solamente una prensa autosostenida, sin dependencia económica de lo que le pueda reportar la publicidad que llega vía multinacionales, podrá garantizar y brindar a quienes la consulten, entre otras, información contextualizada sobre los factores de poder que mantienen a las sociedades en la desigualdad más escandalosa, sometidas a niveles crecientes de violencia y control social. Directorio Esta es la mesa de las claudicaciones, aquella la taquilla de gestión de disimulos. Más allá se te abren todas las puertas anónimas. Luego está el ascensor que lleva las ventanas clausuradas. Torciendo a la derecha se llega la repartición de máscaras. En el otro pasillo entregan los pasajes a ninguna parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!